La actividad es organizada por la Alianza Vencer, conformada por un grupo de venezolanos y costarricenses que se unieron con el objetivo de brindar apoyo a esta colonia que cada vez se hace más grande en Costa Rica. Ahí lo que les vamos a dar son tips de cómo puedes preparar tu currículum, de cómo puedes prepararte para una entrevista y cuáles son todas esas opciones que puedes tener para permanecer legalmente en el país. Esta jornada será completamente gratuita, se realizará en el Colegio Guachipelín de Escazú y en dos horarios de atención, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, tiempos en los que los asistentes recibirán asesoría en las áreas legal, laboral y motivacional. Este día estamos preparados para recibir a 600 venezolanos, 300 en el turno de la mañana y 300 en el turno de la tarde. Los asistentes se encontrarán con mesas de trabajo en las tres áreas contempladas para esta jornada. Los especialistas se rotarán cada media hora para poder brindar atención a la mayor cantidad de personas posibles. Una de estas mesas estará conformada por un panel de expertos y altos gerentes de recursos humanos en empresas de gran trayectoria en el país. Hay un grupo que está trabajando en lo que hemos denominado la contención emocional. Salir, el haber salido de Venezuela, dejar esa tragedia, pero encontrarse también aquí en Costa Rica en una situación compleja. Por otro lado, el área legal estará conformada por abogados especialistas en trámites migratorios y por funcionarios del HIAS, una ONG que trabaja en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Vamos a ser alrededor de 10 abogados. La idea es orientarlos y ayudarlos a ver cuáles son las opciones de residencias a las que pueden aplicar. Nosotros les vamos a informar cuáles son las opciones que la Ley General de Migración y Extranjería tiene y que en este momento, qué tipo de residencias migración está otorgando en este momento. La colaboración del HIAS va a ser específicamente, y esto cabe resaltarlo, en refugiados. Y la misión, digamos, de los abogados que vamos a estar ese día es orientarlos en qué tipo de residencias pueden aplicar. Los organizadores de esta actividad destacan su importancia, debido a que la actual crisis económica y social que se vive en Venezuela ha impulsado a muchos venezolanos a huir de ese país y establecerse en otras naciones. Sin embargo, en la búsqueda de un estatus migratorio estable, son muchos los errores que se cometen por falta de conocimiento. Porque en este momento se están dando casos que cualquier persona que está llegando al país se está aplicando para refugiados. Se van directo a migración y hacen la solicitud de refugiados. No necesariamente tienen los requisitos que por ley o por convenciones internacionales se necesita para ser refugiados. Esta primera jornada de orientación migratoria motivacional y laboral está dirigida únicamente a venezolanos. Sin embargo, la Alianza BNCR no descarta que en próximas oportunidades se atienda a ciudadanos de otras nacionalidades.